Lo que más quiero ¿Cómo está? No sé, no sé, no sé ¿Qué le pasa a su madre? ¡Clara! 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 Vení, 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 por favor Pero digame que va a estar bien, por favor Madre, hay que sacarla, por favor Hay que sacarla de una madre Pero cuéntame, madre, sacarla No va a ser peligroso No, no, no se puede hacer Yo me voy a quedar Se puede derrubar, por favor ¡Ey! A ver, a ver, aléjense un poquitito ¡Jorge! ¡Los Poperos! A ver, subcomisario Correa Teniente Sáenz Muchachos, despejen el perímetro No quiero que pase nada Vamos a ver el pozo Va a salir, va a salir Es un castigo esto, no lo puedo creer Vení, vení, vamos a tomar algo Deja que trabaje Quiero hacer algo, quiero ir ¿A dónde vas? No me puedo, no me puedo quedar acá ¿Qué voy a hacer acá? ¿De qué sirve que yo esté acá? ¿Puedo estar ayudando de alguna manera? Que vas, te lo dijo recién Jorge Se puede derrubar Yo quiero ir, quiero ir Deja que trabaje los bomberos No, no quiero, no quiero Insete un poco Te despido, por favor Tengo noticias ¿Qué pasó? ¿La sacaron? No No, no la sacaron Pero están intentando bajar una cámara Y un micrófono Porque no pudieron darse cuenta De cuánto es la profundidad del pozo No saben si está bien Y nada, también le van a bajar comida Oxígeno Agua, no sé ¿Cómo piensan sacarla? Van a hacer un pozo paralelo Ay ¿Cómo puede ser esto? No entiendo No entiendo lo que está pasando Yo quiero estar ahí con ella Jorge No, no, no Yo quiero estar ahí acompañando Esperanza, Esperanza Esperanza, te pido por favor Tomémonos un tiempo Esperemos a que ver con la cámara No, ¿qué tiempo? ¿De qué? Por Dios ¿Qué puedo decir que se tranquilizara? ¿Un tiempo? ¿Un tiempo? ¿De qué? Esperanza Esperanza ¿Estás bien? Prometeme que no vas a interferir En el trabajo de los bomberos No, yo voy a interferir Bueno, tranquila Vení, vamos Yo me quedo Yo me quedo, yo me quedo mejor Así no somos tantos Cuidado, está caliente Nos van a avisar si se sabe algo, ¿no? Obvio que sí, tranquila Estaría tranquila si estuviera ahí Bueno, pero no se puede Tienes razón Jorge Los bomberos tienen que trabajar tranquilos Además hace frío, te puedes enfermar No importa No me importa enfermarme Yo quiero estar cerca de ti Va a estar todo bien Tranquilízate, por favor No, no, no Por Dios, no digas eso Tengamos fe, ¿sí? Yo quiero hablar con ella Le quiero pedir perdón ¿Por qué le querés pedir perdón? Porque sí, porque siento que Al final todas las personas Que están a mi alrededor sufren La pasan mal O les pasa algo Y es, no sé Es como un Es como un castigo en definitiva ¿Por qué castigo? No pienses esas cosas Sí, es un castigo Porque estoy enamorada de vos Y siento que todos sufren Exagerás Que estoy exagerando Pero vos sabés La culpa que sentís Cuando te acercás a mí Cuando me hablás Que Clara también la pasa mal Porque me ve sufrir Al final todo la pasa mal Esperanza Esperanza Yo No es momento de hablar de esto Pero a mí todo tiene que ver con todo No, no tiene que ver con Clara Esto no pasó por nosotros Dios no hace esas cosas Tranquilízate, por favor Si pasa algo, me muero Me muero ¿Qué pasa con esa cara? ¿Qué pasó? Hubo un derrumbe parcial ¿En dónde? ¿Cómo? No en el pozo donde está Clara Sino en el que están naciendo Los bomberos ¿Y? ¿Qué? Nada ¿Y Clara cómo está? No se sabe No se sabe Según los bomberos Pudo haber habido un derrumbe En ese pozo también No, no, no Tranquila Lo que están diciendo ellos Es que está en un terreno Muy blando Que se puede caer En cualquier momento Pero no Tranquilízate Por favor, esperate Tranquilízate Confiemos en la gente Que está trabajando, ¿sí? Claro Tomate el té ¿Eh? Te va a ser bien ¿Qué estás haciendo? ¿No toques? ¿Para qué arman esto? No toques, por favor Pero me dejan Me piensan que me dejan tranquila Estando acá con esta porquería Que no funciona Quiero estar allá Quiero estar allá, Tomás No me importa No se puede interferir Te lo pido por favor No me importa Yo quiero estar al lado de Clara ¿No entiendes? No sé si es el momento Para hablar de esto No, espera Si me vas a decir algo Que Tenías mil momentos Me parece que no es este Aparte yo te busco todo el tiempo Vos nunca querés hablar Ahora de pronto En este momento Que estamos con lo de Clara ¿Me querés decir algo? Es justamente Es sobre Clara Lo que te quiero decir ¿Qué pasa con Clara? No sé si corresponde esto Hablé con Clara Y ella Mi esperanza Es importante Que sepas algo Que ella ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡La camilla! ¡Dónde está la camilla! ¡Vamos, vamos! ¡La camilla! ¿Es este Oscar? No podía esperar más Muchachos, vamos Vamos, muchachos A ver, corríndose Rápido, por favor Rápido, por favor La cuenta de tres Perdón, perdón Vamos, uno Dos, tres Trátela bien, ¿eh? Vamos, tranquila Cuidado 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 Clara, por favor Cuidado 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 Cuidado